Hola, mi nombre es Mariela Paz, soy hondureña y soy una de las artistas seleccionadas para el grant de apoyo a los artistas del Cuyahoga Arts a través del Centro Julia de Burgos. Mi proyecto consistió en tres clases gratis para la comunidad y también tres pinturas que van a ser donadas al Centro Julia de Burgos. Esa contribución para el Centro que hace un tremendo trabajo promoviendo el arte en la comunidad y el apoyo a los artistas latinos. Me pueden encontrar en mi página de Facebook Mariela P. Art y también en mi café Sabor Miami, estoy a sus órdenes. Y quiero agradecer infinitamente a Centro Julia de Burgos de nuevo y a Cuyahoga Arts por siempre estar brindando apoyo a los artistas latinos. Gracias por ver el video.